Mi tesoro, te fuiste sin decir adiós, pero como dijiste la última vez, mami, te amo hasta la luna. Yo creo que este espacio simbólico de la Plaza Emiliana de Subeldía, que ha sido testigo de muchos movimientos sociales y muchas expresiones de la sociedad hermosillense, de nuevo vuelve a ser un punto de encuentro. Como un tatuaje que marca la piel, así se ha plasmado en la Plaza Emiliana de Subeldía el alma de los 49 bebés fallecidos hace 60 días en la guardería ABC y del sentir de la sociedad. El sentimiento en la multidisciplinaria Plaza Hermosillense ya no es el mismo. Pareciera que los niños estuvieran ahí jugando con sus peluches o en busca de ese par de zapatitos. Se siente triste por lo que pasó, la tragedia, no sé, fue como algo que no debió haber pasado. Entre el constante ruido de los vehículos y el transitar de decenas de personas sobresale la vibra, ese sentimiento para muchos inexplicable. Sí, vine a comprar una esposa de acá en el mercado de artesanías y me conté a mi amigo lo que había y vine a ver nada más. ¿Te puso la piel sin ir? Sí, ¿me viste? Sí, hombre, es que seguramente quedó toda la energía ahí de los padres que han llorado. ¿Sabes? No sé cómo aguantaría algo así, la verdad que no. ¿Nunca habías venido? No. ¿Ibas pasando por aquí y te llamó la atención ya? Sí. Sí, me animé a bajarme el camión a ver. Que es más tristeza ver que está todo eso, pues porque allá los zapatitos les llueve, les amanece, les anochece y hasta allá están trozados los zapatitos. Y mucha gente sí dice que los debe dejar descansar. Es curioso observar cómo los padres de estos pequeños, familiares y demás ciudadanos han expresado su dolor a través de altares, mantas y pinturas. La gente, como uno, como tú, como quienes están viendo, el impacto fue tan enorme que en distintos niveles, pero creo que todos, y creo que eso lo vivimos de forma cotidiana, que todos sentimos una necesidad de expresar lo que estábamos sintiendo, ya sea el hecho nada más de ir a poner una vela o de amarrar un listón. Si esa expresión tiene impacto, tiene eco, la expresión indudablemente, como digo, de los primeros que fueron ahí a poner algo, tuvo un eco inmediato y tan poderoso. La gente llegaba a escribir en los tubos. Todo lo allí depositado es respetado tanto por indigentes, policías y universitarios que a diario llegan al lugar. Sin duda, las almas de estos angelitos juegan alrededor del Hermosillo Flash y toca el corazón de los que a diario hacen un alto en el cruce más transitado de Hermosillo. La cámara Marco Antonio Palafox, Rebeca Arballo, Noticias Telemac.